¡Apuesto a que puedo ganar esta carrera! ¡Hasta la vista, baby! ¡Deja pasar a los que saben! ¡Hasta la vista, chicos! ¡No eres para correr! ¡Lo tenía merecido! ¡Ya en la segunda! ¡Tenía que ser el chavo! ¡No! 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 ¡La tercera es la vencida! ¡No! ¡No! Con permiso Háganse a un lado Háganse a un lado Háganse a un lado Háganse a un lado Háganse a un lado